Estas son tus mañanitas, virgencitas sin igual, trayendo mil florecitas para adornar tu altar ya. Cantan las palomitas, jilgueros y ruiseñor, con arrullos tan bonitos a la santa y al señor. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Las campanas están sonando, suenan de gozo y placer. La cala ya está trinando, al tiempo de amanecer. El cielo también celebra, este día con candor. El mundo entero se alegra, con entusiasmo y fervor. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Con trompetas y flautines, la orquesta viene a tocar. De guitarra y de violines, se oyen las cuerdas vibrar. timbales y saxofones, bandero, flauta y trombón. Batería y bandolones, salterio y el acordeón. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. También las aves cantoras, te vienen a festejar. Bendita la bella aurora, que comienza a descontar. Nuestro símbolo es tu lira, y tu piano es un primor. En el arpa se te admira, invocando al Redentor. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Marimbá y son ajitas, esparcen su vibración, pidiendo a la madrecita, derrame su bendición. También hoy, el firmamento, brinde tributo en tu honor. Entonando con acento, las mañanitas de amor. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Ya bajaron las estrellas, todas están en tu altar, para que luzcas más bella, al tiempo de despertar. Hoy te colman los jardines, de azares y de color, de azucinas y yasmines, y mil rosas de color. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Todos tus hijos te elevan, sus pregarias en tu honor. Del organo se desplegan, vos eres que llevo al Creador. Mañanitas trascenderas, arrogantes como el sol, palomitas mensajeras, vienen cayendo una flor. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, te viene a felicitar. Música que se desgrana, con sus notas de cristal, se convidan las campanas, a la repicar en tu altar. Cecilia Martir y Santa, la reina de la alegría, las mañanitas te canta, México entero este día. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, me viene a felicitar. Despierta Cecilia Santa, la luna se va a ocultar, ya la tortolita canta, me viene a felicitar. a la tortolita canta, me viene a felicitar. Gracias.